Hoy es el último día para inscribirse en el concurso de Belénes que como cada año organiza la cofradía de San Nicolás de Bari. El primer premio está dotado de 300 euros y un regalo, el segundo con 200 euros y regalo y el tercero con 100 euros y regalo. Además hay un cuarto premio con una cena para dos personas en el Hotel Convento Santa Clara, un quinto premio con 50 euros y un regalo y por último un sexto premio con un vale regalo para el balneario Aquaspa. Todos los que quieran participar pueden inscribirse durante todo el día de hoy hasta las 12 horas de la noche en el Colegio Santísima Trinidad, en la Iglesia y la Sacristía de la Santísima Trinidad. Pero hay más, pues todos los participantes serán obsequiados con un estuche de vino y entre otros se sorteará un roscón de reyes y dos docenas de pasteles donados por la pastelería La Rosa y además una cesta de Navidad. Recuerden hoy último día para inscribirse en el concurso de Belénes que organiza la Cofradía de San Nicolás de Bari en colaboración con la Concejalía de Festejos y Cultura del Ayuntamiento de Alcazar de San Juan.